Quinto Domingo de Cuaresma Juan nos habla de la resurrección de Lázaro Jesús va con sus apóstoles y les llega la noticia de que su amigo Lázaro está enfermo Jesús dice, esta enfermedad no terminará en la muerte Después de varios días, Jesús con sus apóstoles va a Betania A la casa de Lázaro, Marta y María Marta sale al encuentro de Jesús y le hace este reclamo Maestro, si hubieses estado acá con nosotros, mi hermano no habría muerto Jesús le dice, tu hermano va a resucitar Dice Marta, sí, yo sé que él va a resucitar en el último día Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí y está vivo no morirá para siempre ¿Crees esto? Marta dice, sí, señor Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo El que tenía que venir al mundo Después llevan a Jesús al lugar donde está sepultado Lázaro Y allí Jesús llora Y los amigos comentan, véanlo como lo amaba Y Jesús lanza esta pregaria a Dios diciendo Padre, tú siempre me has escuchado Y sé que ahora me escuchas para que se manifieste ante los hombres tu poder y que tú me has enviado Y entonces Jesús le da una orden a Lázaro Lázaro, sal fuera Y va saliendo Lázaro con los pies y las manos atadas Y luego sale y allí entonces camina de nuevo Esto causa sorpresa y admiración en muchos judíos que creen ahora en Jesús Voy a centrar en dos puntos Primero, Jesús llora ante la muerte de un amigo Llora y confía en Dios Es la respuesta de Jesús ante la muerte Primero, como ser humano, siente la partida de un ser querido Jesús tiene sentimientos muy humanos Jesús los expresa libremente Expresar sentimientos no nos hace débiles Como muchos piensan Expresar los sentimientos nos hace ser más humanos Más misericordiosos Más compasivos Y también la otra respuesta de Jesús es confiar plenamente en Dios Por eso le pide a Dios con mucha confianza De que intervenga en esta circunstancia de la muerte de su amigo Para que vuelva a la vida Y el segundo punto es el misterio de la muerte y de la vida ¿Cómo hay que vivir? ¿Cómo hay que morir? Y de pronto hay muchas personas vivas Pero que están muertas Andan como sepulcros Andan con las manos y los pies atados Porque no son libres Porque son explotados Porque son oprimidos Porque son personas que no le encuentran sentido a la vida Y no tienen energías para luchar y para vivir Entonces también nos encontramos Que hay muchos vivos que están muertos Y que necesitamos que esas manos y esos pies Dejen de estar atados Sean libres en sus movimientos Para que sientan que están vivos Pues bien hermanos Que realmente Ahora ya próximos a las fiestas de esta Semana Santa Y Semana de Pascua El Señor de la Vida Nos enseña a todos A amar la vida A luchar contra todo germen de muerte Y que también seamos libres Para expresar nuestros sentimientos de amor Y de amistad Para con nuestros seres queridos También seamos Karla Y de amistad Valentijos Hasta la vida